Nace Vertebro, una asociación cuyo objetivo final es luchar contra la despoblación en el entorno del Moncayo. El pasado viernes, Sagreda acogía una reunión con representantes de municipios de Soria, La Rioja, Navarra y Aragón, con el fin de dar los primeros pasos. La entidad tratará de fomentar el desarrollo socioeconómico del medio rural y asentar población. Además, formará parte del proyecto de la futura serranía celtibérica. Nace con la vocación de asumir proyectos para combatir la despoblación y el envejecimiento de la población. Y a partir de aquí ha surgido también el movimiento del proyecto que ya tiene consolidado el profesor Francisco Burillo, de la serranía celtibérica, donde esta asociación va a pasar a engranar una pieza más de esta importante asociación, de este gran proyecto, donde evidentemente vamos a cooperar y vamos a intentar también coheccionar una parte del territorio, del amplio territorio que comprende este proyecto, para también intentar unirnos, unir fuerzas, unir esfuerzos para ser reivindicativos y en definitiva sacar este proyecto adelante. Eso no quita que nuestra asociación ya se mueva, aglutine municipios con la misma problemática y presente proyectos ya, bien a sus propias comunidades, bien al Gobierno Nacional, para que reciban ya el apoyo con fondos europeos, que ya están aprobados en este momento, para proyectos que se puedan presentar y que, como requisito previo y necesario, es que afecte a más de una comunidad autónoma. Por lo tanto, posibilidades económicas y recursos tenemos muchísimos. Lo que hay que ser es conscientes de que los tenemos y, por lo tanto, de adoptar medidas. Podemos llevar a cabo proyectos de desarrollo hortofrutícola. En Ágreda tenemos un ejemplo, yo siempre lo pongo, en el último año se ha hecho una plantación de manzanas de 50 hectáreas. Esa plantación de manzanas de 50 hectáreas va a producir una renta per cápita en dos años equivalente a las 6.000 hectáreas restantes de cereal. Creo que ese es un dato significativo. Esta empresa, que se instaló aquí, también está plantando tomate en el mercado. Un ejemplo de un señor que vino aquí de la zona de La Rioja, comentó que estos chicos, solamente con 5.000 metros, habían recibido una renta bruta de 21.000. Creo que ese es un dato significativo, muy importante. Por lo tanto, hay gente que, dedicándose a cultivos alternativos, explotando la tierra que tiene otras posibilidades distintas del simple cereal, pues pueden tener una renta complementaria e incluso pueden tener un proyecto de vida. Y no digamos si esos productos que aquí se producen o que se podrían producir, se podrían transformar también en nuestro territorio. La idea surgió en San Pedro Manrique, un pequeño municipio de la provincia de Soria, a partir del cual se sumaron otras poblaciones fronterizas. Y es que la unión hace la fuerza y por eso la asociación nace con una vocación reivindicativa. Sin duda. Si esto es una cuestión ya no es solo de ayuntamientos, es una cuestión de particulares. Yo creo que vivir en los pueblos a medio plazo, porque la sociedad está cambiando, si reúnan unas condiciones de habitabilidad y de servicios básicos imprescindibles con la Internet, que va a ser el elemento que va a cambiar la sociedad, pues se puede vivir muy bien. Entonces vamos a luchar por lo que tenemos para que no se pierda, vamos a mejorarlo y vamos a intentar que gente que igual ahora no sabe ni que estos pueblos existen, pues les apetezca venir a vivir y a trabajar aquí de aquella manera, que ya el trabajo físico va a desaparecer, creo yo. Para que todos estos proyectos puedan salir adelante, necesariamente tiene que haber financiación pública. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y dinero existe. El doctor Francisco Burillo ha puesto de ejemplo, ejemplos concretos y determinados de cómo se da dinero por parte de la Unión Europea, del gobierno central o incluso por parte de las comunidades autónomas. Pero el dinero entiendo que hay que priorizarlo, hay que orientarlo hacia proyectos de desarrollo que son capaces también de fortalecer los municipios y los pueblos. Por lo tanto, el desarrollo es posible, pero para ello es necesario que tengamos inyección pública. ¿Qué es de lo que se trata de conseguir? Se trata no solamente de decir que nos encontramos mal, de no hacer nada, se trata de ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, de presentar proyectos, de mejorar proyectos entre todos y sobre todo de luchar y de reivindicar estos proyectos allí donde está el dinero, que es en el gobierno central, en las comunidades autónomas y fundamentalmente en la Unión Europea. Si nuestra tierra, desgraciadamente, es una zona desfavorecida y es una de las peores zonas de la Unión Europea, pues aquí necesariamente, como son en otros lugares, pues deben de venir dineros, inyecciones económicas para sacar los proyectos adelante. Eso, evidentemente, es indiscutible. Entre los asistentes subalcaldes de localidades donde la despoblación no es un problema en la actualidad, pero sí hay indicadores de que puede serlo en el futuro, como el envejecimiento de la población. Nos preocupa a todos y que tenemos que hacer algo por buscar una solución, porque incluso aquellos pueblos hemos tenido la posibilidad de crecer en población en los últimos años, vemos las grandes dificultades que tenemos para mantener esa población. No digo ya incluso para incrementarla, que es el caso de la que la hemos incrementado en 700 habitantes, pero indudablemente es un problema serio. Y nosotros intentamos, por todos los medios, dotar al municipio con los mejores servicios posibles para que la gente viva con una cierta calidad y con un cierto bienestar. Y afortunadamente contamos con la oportunidad de ofrecer puestos de trabajo a las personas que se atrevan hasta nuestro municipio. Pero así todo, vemos que es muy, 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 muy difícil consolidar las poblaciones. Muy difícil. E indudablemente tiene que haber una política desde arriba. Una política desde arriba, pues con apoyos de las diferentes administraciones y con una... Yo creo que el tema de la despoblación tiene que ser una cuestión de Estado. De Estado. Y adoptar medidas desde los gobiernos, en este caso el gobierno central, con independencia de quién sea el que esté al frente de su gobierno, de un partido o de otro. Porque aquí no hay ideologías. Aquí nos juntamos toda una serie de personas que representaremos a diferentes sensibilidades políticas, pero que nos preocupa una cuestión, que es el tema de la despoblación. Entonces tienen que arbitrarse medidas para que todos estos territorios al final pues tengamos las mismas oportunidades para que la gente de alguna manera pueda vivir, pueda subsistir y vivir en igualdad de condiciones que viven en el ámbito urbano. Todo lo que sea por favorecer a los municipios que están más desfavorecidos, en este caso, en despoblaciones y falta de trabajo, bueno, yo creo que es interesante. Nos preocupa el tema del envejecimiento de la población porque aunque sí que viene gente, como digo, no son nacimientos nuevos, no son niños, con lo cual sí que la población pues está bastante envejecida, no solo en Centro Único, sino a nivel de Navarra en general. La inquietud del medio rural y de las zonas rurales de la despoblación, bueno, hace que los grupos de municipios pequeños nos movilicemos un poco porque al final, bueno, pues tanto una comunidad autónoma como otra, y estando tan justa como estamos, y si tenemos el mismo problema. Por parte de la comarca del Moncayo estuvieron presentes el teniente de alcalde de Tarazona y la alcaldesa de Vera de Moncayo. La idea de unirse o de montar un frente común, que todo es la misma problemática, pues siempre que se unan esfuerzos y que se unen todas las fuerzas de los municipios que conforman el entorno, pues yo creo que es importante que se puede trabajar de la mano, que se pueden ir haciendo cosillas, de buscar financiaciones, sobre todo de buscar financiaciones y de atraer, para atraer núcleo poblacional lo que hay que hacer es traer un tejido industrial, volver a dinamizar todo el tejido industrial de la zona, y yo entiendo que si vamos todos a una, si vamos todos de la mano, en vez de estar quitándonos y rascándonos unos a otros, yo pienso que más se conseguirá yendo todos por el mismo camino. Pues es una problemática que tenemos todos los pequeños municipios de lo que es la zona de Aragón, que es la despoblación, es el envejecimiento de la población, la migración de las familias con los niños a municipios mucho más grandes y los pequeños cada vez nos quedamos más pequeños y con la población más envejecida. Y es a poner un punto en común entre todos los alcaldes, concejales y habitantes de los pequeños municipios para ver si encontramos una solución o incentivo para que la gente no se vaya de los pueblos. Tenemos en Vera casi 80 mayores de 70 años, pero niños tenemos muy poquitos, tenemos solo 10 niños en el cole y nada, pues eso, a ver si hay una motivación para que la gente se vuelva a lo que son los pueblos y se puedan repoblar. Tras la presentación de los estatutos, para el próximo viernes se convoca una nueva reunión en la que serán aprobados para la Constitución Oficial de la Asociación.